Y si sabes que soy así, caballo loco, es que la noche nos atrapó Y entre mujeres de alcohol, y otra vez de amar Y no me puedo rescatar, soy un desastre, y es que me gusta el rock and roll Y la noche empieza a arder, a arder, a amar, y búscame en los bares O tal vez hay nada que vivir con amigos o tocando Y es que la noche se va a encender, se va a encender, se va a encender de amor Y es que la noche se va a encender, se va a encender, se va a encender Y no me importan más los años, no voy a cambiar Soy el caballo loco, que no deja de ladrar, de ladrar, mi amor Y búscame en los bares, o tal vez en ángel, con amigos o tocando Y es que la noche se va a encender, se va a encender, se va a encender de amor Y es que la noche se va a encender, 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 Gracias por ver el video.